¿Nodal le quitó dinero a Cazú? Esto es lo que sabemos. Amigos, tenemos una nueva polémica en el mundo del espectáculo y esto está que arde. Cristian Nodal, Ángel Aguilar y Cazú vuelven a ocupar los titulares y esta vez la cosa se pone seria. ¿Se imaginan firmar un contrato de confidencialidad al terminar una relación? Pues esto es lo que supuestamente ocurrió entre Nodal y Cazú, según reveló Ernesto Buitrón en el programa de Maximo Zay. Ya saben que son chismosos. El contrato incluía una cláusula millonaria. De acuerdo con la información, Cazú había perdido 9 millones de dólares por hablar sobre su ruptura con Nodal en una entrevista reciente. ¿Qué fue lo que dijo? La trapera argentina decidió abrir su corazón y desmentir las declaraciones de Ángel Aguilar, quien afirmó que su relación con Nodal no afectó a nadie, pero porque tanta controversia, Cazú aseguró que no tenía conocimiento de la relación entre Nodal y Ángela y que se sintió obligada a responder tras las declaraciones de la cantante. Cazú comentó en el programa Ponele Pava que se había mantenido en silencio por respeto, pero que ahora tenía que aclarar las cosas. Incluso afirmó que lo dicho por Ángela no corresponde con la realidad y que las acusaciones la pusieron en una posición muy complicada. Ahora bien, ¿creen que Nodal era capaz de quitarle el dinero a la madre de su hija por haber roto el supuesto contrato? Las redes están divididas. Uno se apoya en la Cazú por hablar su veldad, mientras que otros critican a Nodal por supuestamente imponer ese tipo de acuerdos. Además, hay quienes no ven con buenos ojos que Ángela Aguilar sigue involucrada indirectamente en este triángulo de declaraciones y rumores. ¡Qué drama! ¡El drama no para! Y aquí viene a lo más importante, chismosos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es justo que Cazú haya perdido tanto dinero por contar su versión? ¿Creen que Nodal está actuando mal o simplemente protege su privacidad? Y Ángela Aguilar, debería mantenerse al margen ya, niña, o aclarar todo de una vez por todas. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Entrenle al chisme, entrenle al chisme. Esa mesa de Navidad se va a poner intensa. Te estaremos leyendo en comentarios. Si quieres enterarte de más chismesitos como este y estar bien conectados a las redes sociales, ¡aquí lo más! ¡La mejor de gente!